Gobierno girará 50 mil millones de pesos hospitales públicos de las zonas de frontera. Los recursos girarán a los hospitales que más han hecho esfuerzos para atender a la población migrante de Venezuela, indicó el ministro de Salud Juan Pablo Uribe durante la rendición de cuentas de su cartera. En cuanto al fortalecimiento de la red hospitalaria, el gobierno reportó que más de 108 mil millones de pesos se han invertido en 141 municipios de 31 departamentos del país. También que cerca de mil medicamentos han sido regulados en 2019. Y es que durante la audiencia de rendición de cuentas de su cartera, el ministro de Salud y Protección Social Juan Pablo Uribe Restrepo anunció que en las próximas semanas el Gobierno Nacional hará un giro de recursos por 50 mil millones de pesos a los hospitales públicos de las zonas de frontera, que son los que han asumido, en gran medida, el esfuerzo de atención a migrantes. Estos recursos se complementan con los 40 mil millones de pesos del Plan de Choque de 2008 para acompañar el esfuerzo territorial y particularmente de los hospitales públicos, precisó. En lo corrido de la crisis migratoria, Colombia ha tenido en salud a más de 200 mil personas provenientes de Venezuela, a los que se les ha brindado 1,5 millones de servicios. Se destaca que un número importante de estos han sido a maternas, que son mujeres que llegan al país sin ni siquiera controles prenatales. Además, hemos puesto más de 800 mil vacunas a los migrantes en toda esta difícil situación humanitaria, informó por su parte el viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, Iván Darío González Ortiz. En cuanto al fortalecimiento de la red hospitalaria, el Gobierno reportó que más de 108 mil millones de pesos se han invertido en 141 municipios de 31 departamentos del país. En 2018 se ejecutaron 118 proyectos por valor de 69 mil millones para fortalecer la infraestructura, dotación, traslado de pacientes y fortalecimiento de los centros reguladores de urgencias y emergencias. En este 2019 hemos avanzado en 40 mil millones de pesos para 14 proyectos en beneficio de los colombianos, manifestó el viceministro González. El ministro Uribe hizo otro importante anuncio respecto a la política de control y reducción de precios a medicamentos, al indicar que esta política continuará, informó que cerca de mil medicamentos han sido regulados en 2019. Por su parte, el viceministro de Salud y Prestación de Servicios anunció que en el segundo semestre del año se presentará una nueva metodología para la reglamentación de dichos precios. También regularemos el precio de entrada al país y en el tema específico de los que tratan enfermedades huérfanas. Es necesario una autorregulación clara para que el sistema tenga equilibrio, aseguró. Finalmente, el ministro destacó la firma del Pacto para la Eliminación de la Malaria, que se firmó con los alcaldes de 12 municipios del Pacífico colombiano y representantes del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y la Organización Panamericana de la Salud.